Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Porque no es trap, que si es trap, que este género, que no es otro género, manga, envidioso, hater, para mí es un honor hacer un tema con él, son los temas que escuchaban mis viejos, boludo, yo también conozco temas de él, conozco temas de los folosos, para mí es un honor, estamos tratando de crecer, de hacer algo nuevo, de brindarles algo orgánico. Y ustedes ahí hablando mierda, ¿cierto? En el lorto, la bomba de tiempo en el medio, haciendo unas percusiones de la hostia, boludo, o sea, es un temón de la hostia, hay un trabajo atrás increíble, las visuales de la gente marginal, de la productora underground, boludo, miren esas cosas, en vez de mirar que si es un tema con Vicentico, no, empiecen a valorar lo que tenemos, es un hito para Argentina, guacho, alta conexión, un pito que venía ahí de las plazas, le hicieron la dos, se conectó con la televisión, con gente profesional, se conectó con un sensei de la música, hicimos esta mierda que en el fondo es para ustedes, boludo, también, así que chupenla.